En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Suscríbete a este canal, Ministerio Jesucristo, Alfa y Omega. En el Evangelio de hoy, Luca 19, dice que había un hacendado que tenía una diez moneda y salió dándosela a unos trabajadores. Llamó, con el tiempo, llamó al primero y él te le dijo, tu dinero ha producido diez más. Muy bien, Cielo Sabio, por haber sido correcto en lo poco, te va a poner como juez de diez ciudades. El otro vino y le dijo, Señor, tu oro ha producido cinco más. También lo puso a cuidado de cinco ciudades más. Llamó al otro y el otro le dijo, Señor, tuve miedo, aquí está tu dinero. Muy bien, Cielo Malo y Holgazán, sabía que cosecho donde no he sembrado y que soy exigente, por haber hecho esto, mátenlo en presencia mía y desgóllenlo. Esto vale para la gente holgazanas y harganas, dice la palabra de Dios. Jesús nos manda a nosotros a producir de acuerdo a lo que hayamos nosotros recibido. Y esto se refiere también al tiempo en que estamos todos viviendo. Hay un tiempo de tensión. Dice un dicho que ha sacado a los jugadores de base. En el tiempo que estamos viviendo, muchas personas han tenido miedo de predicar la palabra de Dios. Han tenido miedo de predicar el Evangelio por todo esto que está pasando. Pero Jesús dice que cuando pasen estas cosas que están escritas, dice la palabra, que no tengamos miedo, porque estas cosas siempre pasarán. Al que Dios le dio un talento y lo esconde, Dios le va a pedir cuenta. Lo talento que Dios nos da a nosotros es para ponerlo al servicio de los demás, para ganar alma para Cristo. También hay otra trampa para el predicador, para el profeta de Dios, para el servidor de Dios. Son las comodidades. ¿Qué voy a ponerme? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿En qué casa voy a vivir? Todas esas cosas muchas veces nos preocupan a nosotros. Y sentimos miedo. Y por eso nos descuidamos de la palabra de Dios. Dios nos manda a que prediquemos a tiempo, a de tiempo y hasta con contra tiempo. Porque al final, cuando Cristo venga a buscar el talento que sembró en nuestros corazones, entonces nos va a pedir cuenta qué hicimos con ese talento. Si Dios te dio un talento, hermanos o hermanas, no lo dejes guardado. Practícalo en el mundo, que tú le sirves a Dios. Tú no le sirves a los hombres, sino a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Tú tienes que poner a practicar ese talento, soltarlo para que Dios se manifieste a través de ti. No se puede tener miedo. Porque el que está con nosotros es más fuerte que todo y es más grande que todo. Y aunque haya pruebas, en que haya dificultad, Dios venció la muerte en la cruz. En un momento en que parecía que todo era humillante, escrito en la cruz. En un momento en que parecía que ya todo estaba perdido. Jesucristo venció al demonio en la cruz. Jesucristo venció al diablo en la cruz. Y ese gesto, ese acto de amor, aunque el demonio creía que había ganado a Dios, aunque el mal pensaba que había ganado a Dios, Dios lo venció. Porque el mal no puede existir sin el bien, pero el bien puede existir sin el mal. Porque para que haya tiniebla, tiene que haber luz. La luz siempre ha existido, pero la tiniebla no. Por consiguiente, la tiniebla es ausencia de luz. Primero hubo luz, y luego la tiniebla. Porque la tiniebla es ausencia de luz. Jesucristo siembra en nuestros corazones los dones. Para que nosotros los demos a los demás. Por eso yo te sorteo, te animo, a que sigas predicando la palabra de Dios. Pídele a Dios salud, vida, tranquilidad, paz interior. Que es lo más importante, bendice el nombre de Dios, para estos tiempos que estamos viviendo. Esta guerra que viene en camino, que quizá no suceda ahora mismo, pero no la va a detener nadie. Es de que viene, viene. Y ya estamos viendo los recintos, la brisa, el asomamiento de lo que viene por ahí. Y tú estás preparado para ese día. Y por lo tanto, si nos cogió estando vivo, tenemos que estar preparados en el nombre de Jesús. Y si llegó y no nos de aquí, pues tenemos que prepararnos también y preparar a los demás en el nombre de Jesús. Hermano, esos talentos que Dios te da, esos talentos que Cristo pone en tu mano, multiplícalo, dalo a los demás, dalo a conocer, no te quedes con ello guardado. Porque dice Jesucristo que quien se avergüenza de mí y de mi palabra, también yo me avergonzaré de él cuando venga en mi reino, rodeado con los ángeles. Esta mañana te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Porque tú eres santo y eres poderoso. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia a todos nosotros. Y todo lo que tú pongas en nuestra mano, Señor, que sea fructificado en tu presencia, en tu palabra, en tu evangelio, con la presencia de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana y por este nuevo amanecer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.